Acuérdense del saber andino, que es este espacio de aprendizaje, le llamamos aprendizajes cruzados para el desarrollo sostenible. Pero la idea es que sea un espacio en donde nos podemos encontrar con ejemplos muy tangibles de lo que estamos haciendo y que vamos a tener una reflexión respecto a por qué se están dando estos procesos y también pensar a nivel regional. Tener una visión regional de lo que hacemos, hacia dónde vamos y si realmente estamos cumpliendo con esos propósitos que en algún momento nos habíamos puesto. Macarena decía en la mañana, y lo voy a repetir también para nuestros colegas que están en el Zoom, que es muy importante trabajar a partir de un marco conceptual en donde pensemos que le estamos haciendo frente a la vulnerabilidad, reduciendo esa vulnerabilidad, pero a través de resiliencia. Y en ese conjunto de procesos que podríamos tener para hacer esa resiliencia o para acercarnos o para poder proponer procesos alrededor de la adaptación al cambio climático, de los recursos hídricos, acuérdense de todo eso que hemos estado viendo en su momento. Pero hay dos cosas que nos parecían muy importantes y ese es el motivo del saber andino que tenemos ahora, que le hemos denominado redes para la acción. ¿Qué se imaginan ustedes que puede decir o qué puede significar redes para la acción? Y para mí, en lo personal, creo que está uniendo dos cosas que son importantes en este proceso de resiliencia. Y el uno es cómo conectar a la gente en la generación de información, pero por otro lado también cómo crear las redes locales para generar esa acción. Entonces puede ser combinado, puede ser individual, pero al mismo tiempo eso nos potencia. Y eso es parte del proceso que quisiéramos hacer. Entonces, saber andino lo que quiere proponerles ahora rápidamente es que podamos hacer un pequeño, buscar unos ejemplos. Y unos ejemplos muy, muy interesantes, muy diferentes, porque vamos a ver un ejemplo desde la visión en Colombia, de lo que han hecho alrededor del lago de Tota, pero vamos a ver también un ejemplo desde el lado boliviano en lo que se ha estado trabajando con lo que ellos denominan AICA Voluntarios. Y no solo, ya los voy a presentar formalmente. Pero quería hacer este contexto porque es importante que sepamos por qué estamos aquí y cuál es la reflexión que queremos hacer. Y vamos a intentar hacer un trabajo también presencial y virtual, básicamente en la misma temática, pero con herramientas diferentes. Las herramientas virtuales para un lado y nosotros vamos a tener herramientas presenciales o las que conocemos un poco más fácil. Entonces, solo me tomo dos minutos adicionales para decirles cuál es un poco la metodología. La idea es que nosotros podamos tener estas dos presentaciones y que a partir de eso podamos tener una reflexión regional. ¿Hacia dónde nos está llevando a pensar en estos procesos? ¿O por qué los estamos haciendo? ¿Cuál es el futuro que tiene este tipo de procesos? Y a partir de eso, bueno, ustedes tendrán un espacio para hacer preguntas también. Yo les he dejado aquí dos canastas que dicen uno y dos. Y ustedes van a tener, no sé si ven unos cartoncitos que tienen, en donde ustedes con su propio esfero pueden escribir las preguntas que tengan para la presentación uno o para la presentación dos, que en el caso virtual va a ser algo diferente porque Jasmine lo que les va a proponer es una pantalla virtual donde ellos van a poner sus preguntas. Y después yo las voy a compilar, las voy a leer y las vamos a ir contestando con los participantes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, bueno, decirles que redes para la acción le hemos llamado estrategia de fortalecimiento de capacidades para la acción local. A través de esta presentación, de estas iniciativas concretas, queremos ejemplificar el papel de algunas redes formadas a nivel local para lograr un objetivo de cambio para fortalecer las capacidades y generar acción. Mejorar los niveles de información socioambiental, reforzar el monitoreo de las condiciones hídricas o climáticas y biológicas también, crear espacios de voluntariados ambientales o generar propuestas de gestión en el territorio. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vamos a tener cuatro ejemplos. Dos en Colombia, dos en Bolivia. ¿Sí? Vamos a pasar por la red fenológica. ¿Sí? Y vamos a pasar también por la red de monitoreo meteorológico participativo. Los dos se llevan a cabo en el lago de Tota, ¿no es cierto? Pero en el caso boliviano, y viendo otra forma de hacer acción local, vamos a ver una propuesta que se llama AICA voluntarios y una propuesta que se llama AICA gestoras, ¿ya? Entonces, como en un primer momento, vamos a pasar a ver y le voy a pedir a Lorena Martínez y a Paola Pérez que nos presenten esas dos primeras iniciativas, ¿sí? No sin antes presentarles a ellas también, porque también estamos como un… tal vez presencialmente sí nos conocemos, pero virtualmente no. Entonces, bueno, decirles que Lorena Martínez… Lorena, ¿dónde estás? Ahí estás, Lorena. Muy bien, ya te van a enfocar con la cámara también para que te vean internacionalmente. Ella es bióloga especialista en derecho ambiental y especialista en gerencia de recursos naturales con habilidades y experiencias para llevar a cabo proyectos investigativos en campo con inteligencia de conservación, manejo sostenible de ecosistemas, cambio climático, medidas de adaptación al cambio climático y trabajo comunitario. Paola Pérez. Ella es ingeniera ambiental, estudiante de maestría transdisciplinaria en sistemas de vida sostenible. Durante su experiencia laboral se ha desempeñado en la formulación, estructuración, implementación y seguimiento de proyectos de adaptación al cambio climático y gestión ambiental, tanto en el sector público como en el sector privado. Ha trabajado en la Secretaría Distrital de Ambiente en varias ONGs del país y actualmente es asistente técnica del proyecto AICA Colombia. Adelante entonces, no sé con quién empezamos. ¿Con Paola? Ya, Paola. Gracias. ¿Tiene nuestra presentación? ¿Ya te van a colocar la presentación? ¿La presentación? Jasmine, ¿puedes tú colocar la presentación? ¿O alguien tiene que vernos el canal? Con mucho gusto coloco tu presentación. Permítanme, por favor, un segundo. Le vas pidiendo que pase en la clave. Perfecto. Y me vas contando, Paola. ¿La primera? ¿Cómo quieres que vaya? Muchas gracias. Bueno. Ahora la comparto y me vas diciendo siguiente. Quisiera confirmar que nos están viendo la audiencia virtual. ¿Cómo podemos hacer para confirmar? Yo te confío que estamos viendo bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Las personas que están virtual, que nos acompañan, muchísimas gracias. Para nosotros hoy es un placer presentar este ejercicio de monitoreo, que es un poco recoger todas las lecciones aprendidas que contarles un poco la historia que hemos venido desarrollando en el marco del proyecto AICA, que para los que de pronto no están contextualizados en la parte virtual, es un proyecto de adaptación al cambio climático y que aquí en la cuenca del lago de Tota lo estamos implementando desde el año 2018. Entonces, les vamos a contar, como lo mencionó Malqui, dos estrategias de monitoreo participativo que se plantearon frente a unos motivadores de acción, que son la red fenológica de monitoreo de aves y el monitoreo meteorológico participativo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, inicialmente es fundamental reconocer cuáles fueron esas motivaciones iniciales, tanto a nivel comunitario y participativo, que encontramos nosotros como proyecto en el territorio que nos permitieron formular estas dos redes de monitoreo. Esto, por supuesto, también, y quisiera aclararlo en principio, se sustenta con los análisis de vulnerabilidad al cambio climático y con varios de los insumos con los cuales contamos para la definición y delimitación de la estructura ecológica principal. Entonces, inicialmente, bueno, alguien me preguntó ahorita por qué una red de monitoreo de aves que estaba pasando en el territorio, qué afinidad había con el tema de las aves. Entonces, Lore, que, digamos, gestionó territorialmente el proyecto, identificó puntualmente que las personas estaban muy interesadas en el aviturismo y que estaban muy interesadas en conocer más sobre las aves. Entonces, habían unos espacios de información y de conocimiento frente a las aves que permitieron, de alguna u otra manera, que se generaran espacios de avistamiento de aves, tanto en el tema de aviturismo como solamente en el tema de hobby, que eso es fundamental también reconocerlo. El lago de Tota, en el 2013, es un área declarada de importancia de conservación de aves a través de una de las maestrías de una ornitóloga muy importante que tenemos en la cuenca del lago de Tota, que se llama Johanna Zuluaga. A partir de esa, digamos, de esa hito que se generó dentro de la cuenca del lago de Tota, pues por supuesto que se propician otros temas de investigación complementarios a este proceso. Esto se suma también como motivador de la conformación de esta red, que ya existía en la comunidad unos valores éticos frente al cuidado de la fauna y la flora, lo cual por supuesto es fundamental para generar acciones de cohesión social que generen redes que finalmente unan, que unan a la comunidad en identificar y en investigar una temática, que en este caso es el monitoreo fenológico de aves. Y otra cosa fundamental, que también parte de la propuesta que hicimos como proyecto, es intentar entender cómo es la relación del grupo funcional de aves con el cambio climático. Cómo está variando, digamos diferentes, ahorita ya Lore lo explicará un poco más en detalle, pero diferentes temas fenológicos que nos permiten de alguna u otra manera saber que efectivamente se está generando una afectación en la biodiversidad de la cuenca del lago de Tota, en la biodiversidad. Por otra parte, en el tema de la red de monitoreo meteorológico, que yo creo que es un tema muy transversal de todos los proyectos de adaptación, necesitamos saber in situ cómo se están comportando las variables meteorológicas. Existe mucho conocimiento frente a la meteorología, usualmente las comunidades campesinas tienen mucho conocimiento y preparación frente a este tema, pues porque se enfrentan día a día a él. Y lo que vemos en la cuenca del lago de Tota puntualmente es una afectación muy grande por fenómenos de helada y de sequías, que yo creo que en los países andinos compartimos que esas son las principales amenazas que tenemos frente al cambio climático. Pero también, y un poco irónico, tenemos la cuenca del lago de Tota que es gigantesca, pero tenemos muchas de las subcuencas que no tienen abastecimiento de recurso hídrico. Entonces hay un déficit y un exceso hídrico bien diferenciado dentro de la cuenca. Por otra parte, pues es fundamental hacer ese reconocimiento y la comunidad también nos planteó que muchas veces ellos no entendían esas variables meteorológicas y cómo integrar esas variables meteorológicas en la toma de decisión. Esto es adaptación al cambio climático básicamente y lo que nos hace es generar una toma de decisiones mucho más orientada al proceso o al sistema productivo puntual que nosotros queremos abordar. Básicamente, seguramente aquí se van a unir muchos más motivadores de conformación, pero puntualmente para nuestro caso, para la cuenca del lago de Tota. Estos son los principales motivadores de conformación que pues dieron como resultado los resultados que les vamos a mostrar ahorita. La siguiente diapositiva, por favor. Si me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Yo estoy proyectando la siguiente diapositiva. Bueno, frente a los objetivos de esta conformación, ya cuando digamos entramos al territorio, se hizo una vinculación muy activa con la comunidad, ya nos planteamos unos objetivos mucho más centralizados. Nosotros teníamos información base de la estructura ecológica principal frente al tema de las aves. Entonces, eso fue fundamental también porque necesitábamos saber cómo estaba la situación de las aves en este momento y con qué registros de biodiversidad contábamos, también para hacer un proceso de priorización. Entonces, frente a la red fenológica monitoreo de aves, nuestro principal objetivo es generar una batería de información, todavía es muy poco lo que sabemos, frente a la relación del cambio climático y las aves. Entonces, fue fundamental nuestro objetivo como medida de adaptación al cambio climático, es generar una base de información que a largo plazo nos permita tomar decisiones frente al tema de cambio climático y frente al tema de la biodiversidad, como esa relación es tan fundamental. Por otra parte, con el tema de monitoreo meteorológico participativo, digamos nuestro principal objetivo es aumentar la capacidad adaptativa en esas zonas o en esos predios o sistemas productivos o inclusive otro tipo de actividades, donde tenemos una amenaza por cambio climático y tomar decisiones en el momento, generar acciones de manejo puntuales para disminuir esa vulnerabilidad, tanto por el tema de cambio climático como por la variabilidad climática. Pero otra cosa también fundamental en este tema que hoy estamos tratando, que es digamos base para estos procesos de fortalecimiento y de monitoreo y de redes de monitoreo, es generar y fortalecer los liderazgos participativos, en general nosotros entendemos y nuestra visión digamos un poco más global del tema de las redes, es que la red en la comunidad permite que nosotros tomemos decisiones orientadas al fortalecimiento de la comunidad. Entonces fue fundamental también ahí crear los vínculos, crear vínculos entre las personas que conocían el tema de las aves, crear vínculos entre las personas que tenían un conocimiento frente a las variables meteorológicas, fomentar la toma de decisión local, que es fundamental y tejer espacios para que las personas se organicen. Es fundamental porque muchas personas estaban haciendo por ejemplo avistamiento de aves, pero desafortunadamente no encontraban un espacio común donde lograran discutir estas temáticas. Estos son objetivos si bien complementarios, son fundamentales y de alguna u otra manera sostienen los otros objetivos mayores digamos que se plantearon las comunidades y el proyecto de ICA participativamente para generar estas dos redes y hacer esa conformación. Entonces voy a darle aquí el espacio a Lore para que nos cuente un poco de en qué consisten estas dos redes de monitoreo y ya finalizar un poco con la estrategia de comunicación que nos hemos planteado para seguir fortaleciendo, sistematizar las redes. Entonces Lore. Gracias Pau. Muy buena tarde y con todos y todas los aquí presentes y los que nos acompañan desde la virtualidad. Siguiente por ti. El proyecto ICA le apuesta una medida de adaptación bastante innovadora, la única a nivel de Sudamérica. La primera se encuentra en España con la red tecnológica de aves y nosotros decidimos apostarle, como dice Pau, a esta iniciativa, ya que veníamos trabajando dos años atrás con la Corporación Autónoma de Boyacá. Con Corpo Boyacá veníamos trabajando ya dos años, un grupo de 40 actores comunitarios reunidos recibiendo capacitación acerca del grupo funcional de las aves. Una vez que identificamos a los actores comunitarios con las características y los fortalecimientos y la aprehensión de este conocimiento, proyecto ICA decide arrancar su red fenológica de aves con los 20 observadores fenológicos. Pero ¿qué es la fenología? Se preguntarán ustedes. La fenología es una ciencia que estudia cómo cambian esos fenómenos naturales como las migraciones, la floración, la fructificación, el ingreso o la salida de insectos a lo largo del tiempo, pero va con un valor agregado, condicionado a las variables y las condiciones meteorológicas. La cuenca del lago de Tota cuenta con 168 especies de aves, es un sitio ICA. ¿Cómo escogimos sólo seis especies? Entonces, empezamos a identificarlas, las que se encuentran, las que son más fácilmente observables por la comunidad, las que son migratorias, las que son residentes, para empezar a relacionar estos datos de inventarios en cuanto a ausencia, presencia, pero relacionándolos con las condiciones meteorológicas. Entonces, tomamos a las residentes, aquí les presento a Quiscalus lugubris, llamado el tordo llanero, que es una especie que venía de los llanos orientales, a un piso térmico un poquito menor en el que estamos. Nosotros estamos a 3.015.65, nuestro tordito viene del Casanare, que está más o menos a 150-200 metros de altitud. Les presento aquí abajo a Podilimbus podiceps, llamado el pato zambullidor andino. ¿Por qué lo elegimos? Porque es una especie bastante carismática y de fácil ubicación por nuestra comunidad. Y finalmente, no podía faltar nuestro cistotorosa polinaris, nuestro cucarachero de pantano. ¿Y por qué está ahí? Porque según la UICN está en peligro crítico de extinción, tenía que estar sí o sí. Importante, en la conservación de los ecosistemas de Juncal. Ahora, vámonos con las migratorias, porque el cambio climático es global. Nos afectan a nuestras especies locales y también nos afectan a aquellas que vienen de otros países. ¿Cuáles tomamos? Tomamos la primera que se ve allá, que es el tirano sabana, que ya está ingresando al país. Arranca en abril-mayo y se regresa, es una especie austral, viene de Argentina. Y se regresa a Argentina en el mes de agosto. Les presento acá a Cucisus americanos, llamados el bobito, muy carismática, es muy noble esta ave. Y también las personas la identifican porque choca contra las ventanas y suele caer y pues también tiene afectaciones por el tema de los perros ferales. Esta viene de Norteamérica, así que es una especie boreal. Y finalmente tenemos a espátula discos, súper carismática, le llaman el pato careto. Es mucho más grande que nuestro pato sambullido andino, igualmente viene de Norteamérica y Canadá. Es una especie boreal y las dos están ingresando en septiembre y se regresan a su sitio de origen en abril y mayo. Yo creo que con estas seis especies, los 20 observadores fenológicos pueden empezar a hacer estos ejercicios de relacionar los inventarios con las condiciones y las variabilidades meteorológicas. ¿Cuáles son los puntos de monitoreo? Los 20 observadores fenológicos se encuentran ubicados en siete puntos estratégicos, ubicados según nuestro estudio BASE, que es la estructura ecológica principal, en las áreas denominadas las áreas núcleas. Tenemos también ejemplos de los indicadores que monitoreamos, no queremos saturar a nuestros observadores fenológicos, ya arrancamos haciendo la observación y registrándola en nuestras libretas de campo. Cabe mencionar que los observadores fenológicos cuentan con toda la dotación requerida para salir a campo. Guía de aves de la cuenca del lago de Tota, que es única a nivel de país, todos con sus binoculares 8x10, que son muy buenos, de largo alcance. Y nuestra libreta de registro. Registramos la llegada, el mes, la hora, la temperatura, la precipitación y bueno, si tenemos una estación meteorológica en territorio y está cerca a nuestro punto de avistamiento, pues podemos incorporar la humedad relativa máxima y mínima con ayuda del termohigrómetro. Y finalmente establecemos todas las características fenotípicas que tiene nuestra ave, esto es su plumaje, el color, si está en época de apareamiento, su etología, dónde estuvo, qué está haciendo. Toda la etología se plasma en las libretas de campo y son compiladas posteriormente por el equipo AICA previamente. Siguiente punto. ¿Cómo funciona? Ya les he venido mencionando, tenemos en el momento 20 observadores tecnológicos ubicados en 7 sitios estratégicos de la cuenca. Nosotros realizamos diferentes salidas de campo, aprovechamos los grandes eventos a nivel nacional y mundial como son el Global Big Day, el October Big Day, el Censo Navideño y las diferentes pajareadas que hacemos mes a mes para mantener a nuestro equipo fenológico activo, sobre todo en los meses en que sabemos que las migratorias ya vienen en camino, ya están y ya se van. Registramos todo en la libreta de campo, tenemos nuestra plataforma ya establecida, que Pau más adelante nos la va a explicar. ¿Tiene la mujer? No, anterior. ¿Para quién era? Se pasaron, la anterior. Realizamos todos los registros en la plataforma con el fin de que esté al alcance de todas las personas que quieran saber qué está pasando con nuestro sitio AICA, Lago de Tota. La anterior, por favor. Dos atrás. Y ya, ya terminé. Eso, gracias. Y ya tenemos la fase más importante, la sostenibilidad. Son 20 observadores fenológicos que en este momento están bajo el liderazgo de una operadora turística que es Miscoacaminos y Saberes, Sentidos de los Andes, en el municipio de Sogamoso. Ella, nuestra lideresa, con ella tenemos reuniones semanales, miércoles a las 7 de la noche, nos reunimos todos los observadores fenológicos para empezar a programar el segundo festival de aves de la cuenca del lago de Tota, programar la siguiente pajareada, para dar también incentivos. Tenemos una salida a la reserva de Rujitama en el municipio de Arcabuco, Boyacá, a los que nos hemos portado bien y hemos ingresado los registros en nuestra plataforma. Estamos súper activos y esa es una parte de tranquilidad del proyecto AICA de que está lista la sostenibilidad cuando terminemos nuestro proceso en territorio. También hacemos capacitación del uso de la guía de aves, que es bastante complejo, no le bajamos el tecnicismo, nuestras comunidades tienen la capacidad de hacer la observación utilizando esta guía que va por familia, especie, por género, el rango según como esté la UICN, que come el ave, todo lo que tiene una guía de aves, igual que una guía de plantas más o menos. Y todos los registros que hace nuestra comunidad tienen en este momento la validación técnica de nuestra bióloga ornitólica, Joana Zuluaga, que tiene su fundación, Ixobricus. Entonces, ella se encarga de realizar la revisión de qué registró cada uno de los observadores fenológicos para que los datos queden lo más concretos posibles y técnicos posibles en nuestras plataformas. Este es un resumen, siguiente, acerca de lo que es nuestra hermosa red fenológica de aves. Lore, perdón, tres minutos más, perdón. El segundo red comunitaria es la meteorológica participativa. Iniciamos hace dos años y tenemos en el momento 30 observadores del tiempo y el clima, cada uno de ellos cuenta con un pluviómetro, un termigrómetro y un pluviómetro, termigrómetro y el abrigómetro meteorológico. Gracias, cada uno de ellos tiene que medir la temperatura máxima, mínima, la humedad máxima y la cantidad de precipitación que se desarrolla. Todos al mismo tiempo, a las 7 de la mañana, en 12 sitios diferentes. Los primeros 12 observadores ya tienen un año y cinco meses llevando los registros meteorológicos del tiempo y el clima y el resto de los observadores se encuentran en este momento haciendo sus primeros pasos bajo el seguimiento del proyecto AICA. Cada uno de estos equipamientos se encuentra a lo largo de la cuenca del lago de Tota, distribuidos teniendo en cuenta las estaciones meteorológicas del IDEAM para ser contrastados los resultados. ¿Qué medimos ahí? Nosotros tenemos en cuenta estos datos para el sistema de alertas tempranas, para mirar y validar esos datos, mirar cuáles datos son importantes para estimar los umbrales, altas precipitaciones, las altas sequías y obviamente las heladas que es lo que marca bastante en el territorio. Registramos también en nuestra plataforma de monitoreadores comunitarios y estamos trabajando ahorita en los mecanismos de difusión para que la comunidad le llegue esta información, la pueda aprender con H, de saberla interpretar en sus diferentes actividades agropecuarias y en sus diferentes actividades, por ejemplo, del turismo sostenible que también es válido. Bueno, voy a intentar terminar lo más rápido posible, demorarme dos minutos nada más. Bueno, con toda esta información creo que uno de los grandes retos es intentar sistematizarla y contar con información sistematizada que eventualmente nos permita generar acciones, porque digamos en el monitoreo de aves hay una temporalidad bastante rigurosa que tenemos que seguir. Tenemos datos de 10 años, pero tenemos que establecer una línea base porque en esos 10 años no se revisó el tema meteorológico o el tema climático, no se integró dentro de esos registros que permitieron la declaración del lago de Tota como AICA. Entonces, la plataforma de monitoreo comunitario lo que busca es ser una estrategia para reconocer, para divulgar, pero también para sistematizar información y para levantar una línea base que usualmente es bastante requerida para después eventualmente generar estrategias que nos permitan tomar decisiones. En ese sentido, el proyecto AICA en el marco de ese proceso está generando en este momento y aprobando por los diferentes puntos focales una plataforma de monitoreo que funciona de manera muy sencilla, que nos permite cumplir ese ejercicio y además que nos permite también visibilizar todas las acciones de monitoreo que se hacen. Entonces, muchas veces las comunidades, muchas veces las comunidades tienen esa gran inquietud, bueno, yo tomo estos datos, pero ¿qué está pasando con esta información? ¿Cómo la podemos usar para la toma de decisiones? La plataforma de monitoreo busca integrar, digamos, esa parte de comunicación más robusta. Siguiente, por favor. Bueno, les cuento aquí mientras que me pasan la diapositiva. Esto es un poco como la estructura de la plataforma, que es una estructura de fácil uso. Aquí también estamos intentando integrar el monitoreo meteorológico participativo y el fenológico para, como lo mencionaba Lora, después hacer conjeturas, ¿no? Y poder generar hipótesis frente, por ejemplo, a la presencia de algunas aves migratorias o a la ausencia o de pronto a la tardanza de algunas aves migratorias que tenían que llegar, por ejemplo, en septiembre. Y con esta información sistematizada se nos facilitaría mucho más ese análisis posterior. Para el tema de monitoreo meteorológico participativo tenemos una gran ventaja porque es un tema que se tiene que tomar a la temporalidad, es decir, diario. Entonces, lo que queremos en este momento, estamos trabajando en la plataforma para que las alertas se generen automáticamente con el registro de información meteorológica. Es decir, que tenemos tres estadios de alerta, que es alerta roja, alerta amarilla, alerta verde y alerta naranja. Entonces, nuestra intención es que dentro de la plataforma las personas puedan ver esas alertas y que no solamente en la cobertura que tenemos, que es limitada, que es la cuenca del lago de Tota, pues que le llegue la información a todos los vecinos porque tenemos solamente 30 estaciones de monitoreo meteorológico participativo y esta sería la forma de comunicarlo. Siguiente, por favor. Queremos también dejarles aquí para finalizar porque esta ya es la conclusión final y es que, por supuesto, estas acciones tienen muchos retos. Uno de los principales es vincular toda esta información con la toma de decisión nacional, que también, digamos, como lecciones aprendidas de otros proyectos de adaptación, lo que vemos es que la información meteorológica y la información fenológica debería lograr vincularse a las instituciones locales y a las autoridades ambientales para la toma de decisión. Para eso, por supuesto, lo que nosotros hemos garantizado es que nuestros sistemas tengan un estadio de calidad, ¿no? Que el dato lo verifiquemos y que a nivel, pues, comunitario logremos generar un dato de calidad técnica que eventualmente permita tomar decisiones. Entonces, sigue siendo todavía un gran reto. Nosotros en Colombia no tenemos protocolos de monitoreo comunitario. Entonces, sigue siendo un gran reto para el proyecto continuar y vincular estos procesos. Por otra parte, fundamental mantener esos motivadores de cohesión social que permiten que la gente se reúna, que le dedique un tiempo a este proceso, que se apasione por lo que está haciendo y que de alguna u otra manera vea cómo eso tiene un impacto general en su territorio. Generar las estrategias de comunicación, no solamente virtuales, sino también presenciales. Aquí en la cuenca tenemos muchas personas que no tienen acceso a internet. Entonces, es fundamental también generar estrategias de comunicación in situ. Para el tema de alertas tempranas, tenemos algo interesante, que es un tema de banderines, para que las personas vean el color de la alerta y los vecinos puedan enterarse de lo que está pasando, digamos, en ese momento. Frente a las heladas, las sequías, frente al exceso y déficit hídrico. Y finalmente, sobre todo para el monitoreo fenológico participativo, tenemos un gran reto y es escalar la información de la toma de decisiones. Porque, como les mencionaba, la temporalidad en este monitoreo es mucho mayor a la temporalidad del monitoreo meteorológico. Entonces, en ese sentido, tenemos que establecer un protocolo para escalar o para empezar a investigar un poco más y analizar un poco más qué está pasando durante los años, que son más o menos cinco, que es la idea, es que con cinco años de monitoreo empecemos a revisar qué está pasando entre el cambio climático y las aves. En este caso, pues en nuestras aves vió indicadoras. Eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos todas sus preguntas. Paola, Lorena, muchas gracias. Gracias por la presentación. Estamos viendo un campo bien amplio de la aplicación de lo que significan redes para la acción. En este caso, muy vinculado al tema de participación, al tema de información científica también y con todos los retos que nos están diciendo. Creo que estamos con algún feedback. Ah, muy bien, ok, pero estamos saliendo. Ya, muy bien, perdón. Ok, entonces pasemos, queremos ver otro ejemplo, nos vamos ahora de viaje a Bolivia, y vamos a ver otra forma de plantear lo que significaría entonces hacer redes para la acción. En este caso, desde un punto de vista bastante diferente, otra aproximación, pero sobre todo creo desde la demanda que existe de las comunidades por entender qué es lo que está sucediendo y mucha gente que tiene ganas de hacer mucho. Y eso es lo que nos va a contar en este caso Ángela, sí, la voy a presentar, Ángela, por favor, para todo nuestro público presente, pero también para el público virtual. Ángela es una profesional comprometida con la educación, con la comunicación y difusión para el ejercicio de responsabilidad ambiental ciudadana, experiencia en elaboración de diagnósticos socioambientales y estrategias de educación y difusión ambiental, ha coordinado proyectos dirigidos a la conservación de biodiversidad y construcción de cultura ambiental urbana, y ha desarrollado especialización de posgrado en estrategias de comunicación, herramientas digitales y producción de material educativo para entornos virtuales. Solo antes de darte la palabra, Ángela, quería saber, tal vez, Jasmine, me estás escuchando y puedes hablar solo para saber qué... Te estamos escuchando muy bien y estamos muy felices de escuchar la presentación de Ángela. Solo hay que cuidar de usar un solo micrófono, creo que es mejor. Ahora perdimos la conexión con ustedes. Voy a verificar un ratito en la sala de al lado porque ahora sí no les escuchamos, ni les vemos. Permítanme un segundo a los participantes y las y los participantes virtuales verificar que si pasó algo con la conexión. Damos bienvenida a las personas que están llegando ahora. Permítanme un segundo, por favor. Yasmín, ¿nos escuchas? Sí, pero... Ahora, ahora les escucho, les perdimos, se quedaron congelados, pero ahora puedo verles y escucharles otra vez. Ya, no, te quería pedir que pongamos la presentación de Ángela, por favor. Con mucho gusto, dame un segundito, damos la bienvenida a las personas que están llegando, qué gusto tenerles hoy en la tarde. Y muchas gracias a las personas que están preguntando, haciendo comentarios, preguntas a la primera exposición. Y con mucho gusto me vas contando, Ángela, cómo quieres que avance con la presentación, con los slides. Muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. También saludos a todos los que están virtualmente acompañándonos en esta tarde. Pues hoy día voy a contarles dos experiencias que hemos estado vivenciando en Bolivia, que son un entretejido de redes que hemos logrado, redes de acción, y que nos han estado acompañando en todo el lapso de las actividades que hemos estado desarrollando, actividades de adaptación que hemos estado desarrollando, y en las que jóvenes y también señoras han podido conocernos y tener una relación muy importante, muy estrecha con cada uno de los componentes y técnicos del proyecto. Y es una de las grandes, creo que experiencias que tenemos, de poder haber creado una confianza con ellos y que más adelante podamos tener muchas más acciones. Siguiente, por favor. La primera experiencia, bueno, primero, ¿cuál era nuestra misión? Pues generar conexiones de la sociedad con su entorno, principalmente medio ambiente, para que se interioricen con la importancia de lo que es adaptación al cambio climático. Construir actores de cambio social, ¿y qué necesitábamos? Necesitábamos implementar acciones de adaptación al cambio climático ya planificadas, y que gente nos acompañe en estas acciones, involucrar en estas acciones, y habíamos pensado un inicio en lo que fue la elaboración del plan de educación ambiental, el poder trabajar con jóvenes de secundaria para la formación de brigadas ambientales, y a partir de esto, liderazgo de jóvenes ambientales. Y en lo que es las zonas de intervención de recuperación de franjas de seguridad, trabajar con las OTBs, con la población en general, hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Pero el contexto fue diferente, pues en las unidades educativas tuvimos dos, nos topamos con dos escenarios que nos hicieron cambiar un poquito el esquema. ¿Qué pasó? Primero la pandemia, entonces dentro de lo que era la pandemia, no pudimos ingresar a trabajar con jóvenes en las unidades educativas, pudimos hacer intervención a través de la virtualidad, pero no así formar las brigadas y tener ese grupo de jóvenes líderes que acompañen nuestras acciones presenciales. Y por otro lado, en lo que eran las OTBs, las organizaciones territoriales de base, el vecindario que tenía que participar junto a nosotros en reforestaciones, en campañas de limpieza de residuos sólidos, en las reforestaciones, tampoco en ese momento estaban muchos de ellos vacunados. O sea, la pandemia fue el común denominador. Entonces, en los dos escenarios que teníamos, colegios y OTBs, nos topamos con esto. Entonces, ¿de qué forma salvamos esto? Acudimos a unas redes, a nuestras redes personales, redes de ya aliados estratégicos con los que ya habíamos estado trabajando, aliados estratégicos de la academia, de universidad ya sensibilizados, que no necesariamente fueron del área ambiental o biológica, más bien fueron del área social, que fue algo muy interesante y que a través de eso más bien pudimos dar grandes pasos para poder tener una influencia en identificar un espacio, que luego les voy a contar, un espacio en lo que es la psicología ambiental para apoyar lo que es educación ambiental ahora. Entonces, a partir de esto, ¿qué hicimos? Contactamos a estos nuestros catedráticos aliados y dimos charlas virtuales a sus estudiantes. Charlas virtuales para contarles qué era el proyecto, qué estaba desarrollando AICA en Bolivia, cuáles eran las estrategias de adaptación que estábamos implementando e invitarlos a estos estudiantes a ser parte de esas actividades. Lo interesante fue que a todos estos estudiantes les interesó ser parte de estas actividades porque ya habían estado dos años recluidos en casa, entonces tener actividades al aire libre, acciones al aire libre, entonces les parecieron muy atractivas. Entonces, a partir de eso… Dimos inicio a nuestra primera red de acción, AICA Voluntarios. Los AICA Voluntarios fueron un elemento súper importante, principalmente en las acciones de reforestación que tuvimos y que apoyamos a nuestro componente de reforestación, a Saúl. Siguiente, por favor. Y pues al inicio acudieron pocos, eran seis estudiantes aproximadamente que acudieron a esta nuestra invitación, pero con el lapso del tiempo, a medida que fuimos planteando más actividades, porque ya a pesar de que al inicio fueron pocos, ya internamente fueron contactándose con nosotros, entonces nosotros hicimos un grupo de WhatsApp que alcanzó a 44 integrantes, 44 integrantes que en las diferentes actividades que tuvimos, que fueron riegos, que fueron campañas de residuos sólidos y reforestación, estuvieron en diferentes etapas en función a sus tiempos, eran voluntarios, o sea que en ningún momento se les obligó a ir, sino más bien ellos en función a su tiempo, sacar un tiempo de su tiempo para acompañarnos. En cada una de estas actividades se promovió la reflexión, se hizo transmisión de conocimiento en cada una de las actividades para que ellos, antes de empezar cada actividad, entendieran por qué estaban haciendo cada una de estas actividades. Tanto el riego, por ejemplo, que fue una de las actividades con las que iniciamos y que fue muy importante porque nosotros necesitábamos hacer riego a unos plantines que habíamos plantado en la época de lluvia anterior y en ese momento que necesitábamos gente, estábamos empezando la época seca, donde estos nuestros plantines necesitaban agua y les requerían riego, entonces ahí nosotros, bueno, yo hablé con ellos y les dije, recuerdan en redes cómo invita a la gente a poner un vasito, una jarra de agua para los perritos en la calle, pues imagínense qué es lo que enfrentan las plantas, al igual que los perritos, con la falta de agua. El estrés hídrico en Cochabamba, la falta de agua, que son, como les había comentado esta mañana, Saúl, son de siete meses, entonces esos plantines que estaban bien chiquitos, no iban a poder enfrentar un estrés hídrico sin la ayuda de nosotros. Entonces, como parte además del plan de reforestación, estaba el tener este riego y ellos realmente ahí se motivaron y sintieron, o sea, se sensibilizaron con los árboles, los plantines y comenzaron a acudir. Acudir y pues fue una bonita experiencia porque ellos realmente eran personas, jóvenes, chicas y chicos que nunca habían desarrollado actividades como estas, nunca les había llamado la atención, nunca les habían invitado a ser parte de actividades como estas y a partir de esto comenzaron más bien a seguir pidiéndonos actividades, no ser parte de estas actividades. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Pues en cada uno, como les decía, en cada una de las actividades se tuvieron espacios, se crearon espacios de diálogo, de intercambio de conocimiento y principalmente para que ellos entendieran la importancia de adaptarnos al cambio climático. Como ven ahí en las imágenes, el lado izquierdo es cuando recién estaban empezando a acudir a las actividades y en la imagen de la derecha es cuando ya estaban asistiendo masivamente. En esta ocasión, por ejemplo, todos están con plantines, pues después de haber hecho la segunda reforestación, los invité y los llevamos a un vivero para que ellos entendiesen cómo se habían criado los plantines que ellos estaban poniendo en las reforestaciones, que estaban utilizando en las reforestaciones. ¿De dónde venían los plantines? ¿Cómo los criaban? Y eso les encantó, o sea, les llamó tanto la atención que obviamente que acudieron masivamente y pues todavía tenemos pendiente con ellos una capacitación en lo que es, ahondar un poquitito más en lo que es el manejo de plantas. Siguiente, por favor. Estos hay que a voluntarios, pues vivenciaron activamente todas estas actividades y pueden ver de izquierda a derecha, se apropiaron, se apropiaron de lo que es la temática queriendo participar en más actividades y de ahí que les propuse ser parte también de lo que es los acueros. Ahora también son parte de un grupo que hemos formado para ir promocionando el libro de educación ambiental que se ha generado dentro del proyecto y que se llaman Acua Heres y nosotros hemos creado estos personajes en tamaño natural, se ha hecho un sociodrama y estos Acua, estos AICA voluntarios ahora también son parte de este grupo set de Acua Heres. Siguiente, por favor. Dentro de esto dijimos qué pasa, ¿no? Volvimos un poquito a lo que era el plan actual, el plan de educación ambiental que tenía planificado también un segundo proceso después de formar brigadas y líderes, desarrollar una currícula para la formación de líderes ambientales. Entonces, de hecho ya estos nuestros AICA voluntarios han formado parte de una capacitación, se ha creado una currícula para un programa de formación de líderes frente al cambio climático y la resiliencia de Cochabamba. A este programa 10 de estos AICA voluntarios han sido parte de esta capacitación, pero esta capacitación también se ha abierto a otros jóvenes. ¿Por qué? Porque definitivamente creemos que hay mucha población juvenil que necesita de estas actividades y que si, bueno, si se les propone, pues ellos van a acudir y definitivamente son seis sesiones que ya se han tenido con relación a lo que es la formación de estos jóvenes y han acudido para formarse y entender lo que es cambio climático, prevención de riesgos, inundaciones y sequías y acciones además que las hemos tratado de hacer en campo, o sea, para que ellos vean la problemática de riesgos, de inundaciones en lo que es realmente una cuenca. Entonces, se los ha llevado a conocer varios espacios de lo que es Cochabamba y que tienen esta problemática para que ellos conozcan que sí existe ahí, ahí cerquita de ellos la problemática y cómo identificarla. También se han potenciado sus capacidades en lo que es comunicación, a partir del desarrollo de notas web y artes digitales. ¿Para qué? Para visibilizar la importancia de lo que son las acciones de adaptación al cambio climático y las artes digitales para propiciar sensibilización hacia la población en general. Parte de los compromisos de estos líderes ambientales ahora es el desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en su entorno más cercano, que es lo siguiente que viene. Siguiente, por favor. Bueno, ahora comenzamos la segunda red. La segunda red es, estamos hablando de AICA gestoras, AICA acciones, tejiendo un mundo mejor para la adaptación al cambio climático. Pues de ver un paisaje como el que ven en la primera imagen, zonas de franjas de ríos llenos de escombros, con residuos sólidos, los microbasurales, pues nosotros primero, como una primera acción, se han hecho la limpieza de estos residuos sólidos, invitando a las organizaciones territoriales de base y a partir de estas limpiezas propiciar ya con un espacio limpio la reforestación de esta zona. Pero estas acciones llamaron mucho la atención a las organizaciones de mujeres que existen en estas organizaciones territoriales de base y hemos estado trabajando con dos de esas organizaciones que se han interesado mucho en lo que es la gestión de residuos sólidos. A partir de esto hemos trabajado con ellas la reducción del uso de bolsas plásticas y principalmente que ellas puedan identificar en los residuos sólidos que se genera en su hogar materia prima potencial para trabajar y para poder desarrollar artesanías y a la vez poder tal vez en el futuro poder tener emprendimientos para ir generando pequeños recursos para su familia. Siguiente, por favor. El trabajo que hemos desarrollado, como les decía, una a menos es el manejo de residuos sólidos y principalmente la reducción de bolsas plásticas y la transformación de estas bolsas plásticas en hilo. Y aquí les he traído un ejemplo de los trabajos que hemos estado desarrollando con ellas, enseñándoles que es hacer hilo y a partir de hacer este hilo, hacer estos trabajos. Hacer estos trabajos. ¿Las podemos pasar, Ángela? Sí, por favor. Voy a ponerlo desde acá para que lo vean y se lo van pasando. Aquí también tenemos otros trabajos. Lo interesante ha sido que se ha empezado a hacer el hilo, muy facilito y es increíble porque es tan fácil y tan sencillo de hacer, aquí les he traído una muestrita para que puedan ver y pues ellas también al momento de hacer, como ven en la imagen, en la imagen del medio ya están tejiendo y en la primera imagen ahí se les está enseñando cómo hacer, cómo hacer este material que es muy sencillo, rápidamente les voy a enseñar a hacer una partecita, una de las técnicas, son dos técnicas las que se han utilizado y que es simplemente sacarle la base a una bolsa, ya sea con orejitas o sin orejitas y hacer pequeños aros. Ustedes ya depende de ustedes de qué grosor van a hacer las argollas, simplemente es doblar y luego unir y se va uniendo, realmente se va uniendo aquí con ellas en cada una de las sesiones, ha sido charlar con ellas, tejer con ellas proyectos que ya estamos empezando a avanzar porque creo que aquí no va a quedar solamente en esto, ya estamos empezando con ellas, esta parte de capacitación ya ha pasado, pero hemos empezado con ellas una nueva fase de esta capacitación, siguiente por favor, que es un taller de emprendedurismo para que ellas comiencen a través del conocimiento que se les ha transferido de esta técnica, puedan plantear, desarrollarse en un emprendimiento más grande para que ellas puedan definitivamente tener ingresos económicos más fijos para su hogar. Entonces, ellas solamente uniendo así, como dice el tema de hoy día, redes de comunicación, redes de conocimiento, justamente de esta forma se ha trabajado con ellas, se ha trabajado con ellas y pues lo que se ha utilizado para tejer este hilo, es este material que es un crochet, un ganchillo y simplemente haciendo unos nuditos con el ganchillo, uno va tejiendo y pues haciendo cadenas realmente, cadenas de conocimiento, cadenas de amistad, cadenas de liderazgos y que junto a ellas nosotros queremos seguir trabajando y lo bueno de estas dos redes que hemos formado es que ellas ya han asumido el reto de seguir adelante, de seguir adelante y en lo que es residuos sólidos, además de trabajar y reducir el uso de bolsas plásticas, lo que también se les ha propuesto es que ellas comiencen a trabajar acopiando plástico, por ejemplo, botellas PET, bolsas que no puedan reciclar o perdón, reutilizar, ¿para qué? Para poder ellas entregar a empresas que sí se dedican a reciclar, ¿no? Entonces ellas también, aparte de hacer esta actividad de tejer con el plástico, van a empezar, ya han empezado desde este año a comunicarse con las empresas recicladoras para empezar a ellas sacar de la cadena de contaminación plásticos y botellas PET en su zona. Siguiente, por favor. Ángela, dos minutos más, por favor. Bueno, con ellas, una de las cosas muy importantes que se han hecho y que han sido parte de también la iniciativa de ellas, por ejemplo, en diciembre del año pasado, ellas como ya habían tenido la experiencia de la campaña de limpieza de residuos sólidos, propusieron al terminar toda la capacitación con el hilo, propusieron que se haga una nueva campaña para Navidad, previa a Navidad, para tener su barrio limpio, porque realmente se dieron cuenta que ellos, ellas, podían propiciar esto, de tener el barrio limpio y tener una Navidad libre de basura. Entonces, ese fue el lema de la actividad y en enero, ya con los trabajos concluidos, ellas, se les fue pasando material, videos, pero ellas por propia iniciativa empezaron a buscar más videos y empezaron a sacar más trabajos, entonces con ellas se hizo el 6 de enero una feria, una feria ambiental donde ellas han expuesto el material, pero a todos los visitantes que han estado en la feria, ellas han sido las que han enseñado a hacer el hilo, les han enseñado cómo han hecho paso a paso cada uno de los trabajos que han elaborado. No solamente con plástico, sino también con ropa en desuso, ropa en desuso principalmente poleras, polerones, buzos, que muchas de ellas nos han comentado que lo que hacían con esa ropa era quemarla, pero ahora ya podían darle un segundo uso, una vida más, una otra opción para no contaminar. Siguiente, por favor. Otra vez, corruptos. Bien, pregunta para reducir. Bueno, aquí ya estamos en la primera imagen, el proceso de la siguiente capacitación que se les está dando, que es en lo que es emprendimientos, y poder dar un pasito a ellas como ya emprendedoras. Siguiente, por favor. Y bueno, el crear estas redes, pues nos dan poder desarrollar cambios y un cambio social, un cambio social real desde los actores principales de la población, sumar esfuerzos, dando sostenibilidad a estas acciones, y bueno, pues el tejido social se constituye desde las acciones de cuidado entre unas y otros y la visibilización de la realidad, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Pues miremos a nuestro entorno, principalmente buscar estas redes de alianzas que tenemos, que muchas veces buscamos a las alianzas grandes, pero cada uno y una de nosotras tenemos aliados, podemos tener a nuestros aliados estratégicos de nuestro entorno más cercano, que es una de las grandes enseñanzas que nos ha traído estas acciones y esta forma de trabajar con los AICA voluntarios, en las que hemos recurrido a nuestros aliados cercanos, aquellos que ya están sensibilizados y que sí van a poder, si nos han ya por segunda, tercera vez nos apoyan para poder tener voluntarios, y estos voluntarios se van quedando, no solamente es este momento o este momento que están con ellas, sino que se van quedando y pues ya forman parte de una base de datos de voluntariado que nosotros vamos recurriendo para otras acciones. a partir de un interés colectivo y motivando a la participación principalmente y sensibilizando a cada una de estas personas. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias Ángela. Bueno, les animo también a si tenemos alguna pregunta que las vayan haciendo, todavía vamos a tener ahora un espacio de reflexión, que le vamos a pedir a Luis Daniel, que ya le voy a presentar que lo haga, pero por favor, si es que tienen alguna pregunta, podemos hacerlo en las tarjetas que están ahí, pueden ponerlo en el, eso como lo está haciendo Luis Daniel, y lo ponen en la canasta, yo los voy revisando para después leerlo, lo mismo lo vamos a hacer en el espacio virtual, que actualmente veo que estamos con 51 personas conectadas, lo cual me alegra, me alegra realmente mucho. Yasmín, no sé si me estás escuchando, antes intenté hacerte una pregunta, que era quiénes nos estaban acompañando, de qué países, quiénes son. Sí, me habíamos, mucho gusto, sí, estamos escuchándoles bien, tenemos participantes, hasta la encuesta que hicimos de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, pero hemos recibido más participantes, así que con mucho gusto pueden encontrarnos, si tenemos otro país que nos acompaña, y solamente a Carlos, le veo con la cámara prendida, y los participantes, las participantes presenciales seguro quieren verle, así que están súper bienvenidos, bienvenidas a prender sus cámaras cuando gusten, y nosotros de modalidad presencial, estamos con 45 participantes, igual de estos países, ¿no? Muchas gracias, estamos recibiendo, en este momento también vía chat, las preguntas, comentarios, están bienvenidos a hacer todas las reflexiones que quisieran compartir para que intercambien las dos audiencias y con expositoras, expositores, están bienvenidos a hacerlo. Entonces, si gustas, Malky, me cuentas si vamos a hacer ahora las preguntas o si vamos primero con nuestro comentarista. Ahora vamos a ir con Luis Daniel, entonces quisiera presentarle, y un poco también recordarles de la participación, y por qué hacer este pequeño espacio. La idea es que a partir de estas iniciativas que hemos visto, podamos también hacer una reflexión global, y sobre todo llevarnos algo, que quiere decir qué podemos hacer en nuestros países, ¿de acuerdo? Cómo nos interesa, cómo podemos ver lo que hemos estado aprendiendo en este momento. Entonces, gracias Luis Daniel por aceptar este reto. Él es coordinador del proyecto de adaptación a las alturas de Condesán Cossude, y profesor de ecología de la Universidad de los Andes, doctor en biología por la Universidad de York. Sus trabajos están enfocados en el análisis de la relación entre los patrones y procesos de ensamblaje, y dinámica de las comunidades vegetales, analizando los cambios de la diversidad, estructura y resiliencia de las comunidades en respuesta a gradientes ambientales, y a motores de cambio, con énfasis en el cambio climático y el uso de la tierra. Trabaja en la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas montanos tropicales, enfatizando en el desarrollo de enfoques transdisciplinarios y participativos. Coordinador en Venezuela de la red Gloria Andes y de la red de bosques andinos, y explorador de la National Geographic Society. Luis Daniel, por favor, bienvenido, y por favor coméntanos y dinos lo que has visto y tu reflexión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de realmente seguir después de estas dos presentaciones que vimos con un comentario, es un reto enorme, son experiencias preciosas, además súper diversas, interesantísimas, con montones de cosas para reflexionar, entonces bueno, y voy a hacer mi mejor esfuerzo en tratar de, por un lado sintetizar y por otro lado poner esto en un contexto regional. Cuando conversábamos de cómo ir de las experiencias locales a lo regional, pensamos un poco que bueno, en Condesán hay todo un trabajo recorrido de trabajo a nivel continental, con redes de monitoreo, como la red Gloria, que es una red que monitorea el impacto del cambio climático sobre la diversidad de la vegetación, la red de bosques andinos, o la red IMEA, que son redes de monitoreo hidrológico, y entonces lo que pensábamos era, bueno, cómo conectar experiencias locales de investigación, acción participativa, o de redes para la acción, para resolver problemas concretos, con estas otras escalas de trabajo, y eso es un poco lo que me motiva a tratar de hacer esta reflexión, porque pudiera ser útil para que los procesos de sistematización y de replicación del proyecto IKA realmente tengan alcances más allá de los cuatro países en los que se han implementado y contribuyan a mantener la sostenibilidad de estas redes que se están generando, de hecho en espacios como este taller, entonces bueno, partir de lo que vimos en las presentaciones, voy a, Malqui me dijo, trata de no volver a repetir lo que ya vimos, pero creo que es importante partir de, bueno, qué me queda, de ver las experiencias que se presentaron, creo que un tema, mi mamá siempre decía que en el mundo real hay problemas, y en las universidades hay departamentos, y yo creo que eso es muy pertinente para lo que estábamos viendo, es decir, cuando la gente se organiza en torno a la resolución de problemas o la identificación de oportunidades al nivel local, lo transdisciplinario o el diálogo de saberes se da de manera natural, porque el problema llama a los que hacen falta para resolverlo, ¿verdad? Si yo tengo un problema de deslizamiento, pues obviamente voy a tener que buscar a alguien que sepa algo de deslizamiento, a un biólogo, al comunicador social para que me ayude a transmitir esto en el radio, etcétera, es decir, creo que algo que vemos que ha sido como un motor de estos procesos que vimos ahorita es el partir por un lado de la cultura o de los valores locales y por el otro lado de los problemas y lo siguiente es identificar que son problemas que no tengo yo solo y obviamente, bueno, todos sabemos, todos los que hemos ido al psicólogo sabemos que el darse cuenta de que un problema no lo tengo yo solo, sino que es compartido, pues ya empieza a ayudar, ¿verdad? Y por otro lado, creo que es importante también partir de las redes de experiencias previas y de los contactos previos, cada uno de nosotros tiene sus redes y el aprovecho, creo que en ambos ejemplos hablaron de que, bueno, ya había un trabajo previo con aves en la cuenca del lago Tota o ya había un trabajo previo de organizaciones comunitarias de corte ambiental que venían haciendo acciones, entonces, obviamente, eso también es una oportunidad para fortalecer. lo otro creo que es que nos muestra que la participación activa es esencial para que haya una propiciación de proyectos como el AICA, o sea, sin la participación activa de las comunidades, pues obviamente nada de esto tendría sentido y lo que permite es fomentar la generación de un tejido social y generar empoderamiento, es decir, que la gente se sienta escuchada, que es lo que están haciendo a nivel local, es relevante para gente más allá de sus vecinos inmediatos, entonces creo que eso creo que eso es otra cosa fundamental que creo que desde el punto de vista del fortalecimiento de la capacidad organizativa es clave, que la gente se sienta más escuchada y más tomada en cuenta, ¿no? Y lo otro es que obviamente generan estas redes espacios para la reflexión y el aprendizaje colectivo en temas que quizás no son los más normales, ¿no? O sea, obviamente, el tema de probablemente hace 50 años pues nadie estaba reflexionando en el lago Tota sobre si las aves estaban llegando más temprano o más tarde, entonces, el hecho de empezar a pensar en eso me hace pensar en el ambiente, me hace pensar en qué necesito para que esas aves estén ahí y entonces me lleva en una cadena de razonamientos que parte de un problema aparentemente muy tonto y muy local a una reflexión con la comunidad sobre la problemática ambiental más general y creo que eso es otra cosa que nos dejan ambas experiencias es como estas redes de trabajo colectivo generan espacios para la reflexión en temas ambientales y sociales, ¿no? desde el punto de vista entonces ahora cómo conectamos esto con los retos a nivel digamos más continental acabamos de terminar un estudio en el que trabajamos con Manuel y con la Universidad de Tucumán etcétera tratando de ver qué están haciendo las redes de monitoreo continentales que hay hoy en día entonces identificamos en ese estudio unas más de 200 publicaciones como 50 redes diferentes que trabajan en monitoreo de diferentes temas y lo que nos llamó muchísimo la atención es que hay dos vacíos fundamentales uno un vacío total de redes que trabajan lo social de manera comparativa entonces casi todas las redes de monitoreo que hay son de temas ambientales o climatológicos vegetación clima hidrología glaciares prácticamente ninguna desde el punto de vista social todavía menos desde el punto de vista socioambiental es decir que vinculen lo social con lo ambiental entonces desde el punto de vista de los retos creo que ese es un reto del que las experiencias que acabamos de oír nos pueden aportar para mejorar el trabajo en esas redes continentales o sea imagínense más de 50 redes de monitoreo existentes en Sudamérica que logramos identificar y prácticamente ninguna aborda o temas sociales o temas transdisciplinarios entonces eso nos llama la reflexión hay algo que no estamos haciendo bien y que las comunidades y estos proyectos que vimos si están haciendo bien entonces ahí tiene que haber alguna manera de interaprendizaje y el otro tema que identificamos que estaba faltando era el codiseño o la coimplementación de las redes de monitoreo es decir muchas redes de monitoreo por ejemplo son o de ONGs y academia o de gobiernos locales y academia pero rara vez vinculan pero la mayoría son o solo de investigadores la gran mayoría son o solo de investigadores o solo de comunidades o las redes oficiales digamos de monitoreo ambiental que tienen los diferentes países entonces el trabajo conjunto es rarísimo en estas redes y eso también nos tiene que llamar a la reflexión porque es más fácil trabajar con los colegas que son investigadores de la misma área que integrando por ejemplo redes que realmente vinculen academia tomadores de decisión y investigadores y comunidades entonces de las 50 y tantas redes que están identificadas también eran como 3 4 que realmente hacen el vínculo entre los diferentes niveles entonces creo que eso también nos tiene que llamar a la reflexión y bueno entonces finalmente qué aspectos deberíamos considerar como para poder ir de esto local a lo regional pienso yo simplemente voy a decir algunas cosas que se me ocurren y que espero que me ayuden a alimentar y a continuar pensando uno es la importancia de sistematizar los resultados si los resultados de las experiencias que vimos ahorita no son puestos en blanco y negro sistematizados analizados y luego comunicados de manera efectiva y no estoy diciendo que tiene que ser en una publicación científica puede ser en un portal web en donde comunicamos los resultados del monitoreo hidrológico pero tiene que haber gente que visite esa página web tiene que haber usuarios de la información si no no va a funcionar entonces el pensar en estrategias de sistematización y luego de comunicación de los resultados es la única manera de lo siguiente que es entender cómo diversos contextos influencian el éxito y la participación es decir los andes son sumamente diversos en sus contextos qué es lo que es común que hace que la experiencia de Cochabamba sea exitosa como fue la del lago Tota la única manera de hacer eso es pudiendo ver los resultados del lago Tota y los de Cochabamba y compararlos y hacer un análisis comparativo si no hacemos ese ejercicio adicional de regionalización de la información y de comparación pues seguimos sin saber si las razones de éxito en Cochabamba son replicables o extendibles a otros contextos y esos contextos son sumamente diversos y si algo hemos aprendido es que la extrapolación es peligrosísima y la única manera de saber qué tan peligroso es extrapolar de un sitio a otro es conociendo muchas realidades diferentes como muchos contextos de gobernanza políticos sociales de investigación de tradición previa historia influencia en el que este tipo de redes tengan éxito o no esa es la única manera en que vamos a poder ir de lo local a lo regional lo otro es que permiten comparar resultados del trabajo y al poder comparar entonces nos permite tener un verdadero interaprendizaje y un intercambio de experiencias solamente a partir de poder aprender en diferentes lugares y comparar qué fue lo que nos fue difícil en común cuáles fueron los retos comunes y cuáles fueron las fortalezas comunes se generan verdaderos procesos de interaprendizaje con un carácter más andino que es como decía permiten la replicación también van a permitir el haber hecho ese ejercicio un diálogo más efectivo ciencia política y ahí creo que también hay que pensar que a un político que toma decisiones a nivel nacional le va a llamar mucho más la atención conocer un análisis comparativo entre Colombia Ecuador Venezuela Perú y Bolivia que la experiencia local del Lago Tota definitivamente le va a llamar más la atención leer un documento en el que se está comparando cinco realidades diferentes porque eso le permite extrapolar generar conclusiones que tengan validez más general y los tomadores de decisiones tienen que tomar decisiones que apliquen a la mayoría no pueden ir pueblito a pueblito tomando decisiones diferenciadas entonces desde el punto de vista de que lo que hacemos tenga impacto en el diseño de políticas es fundamental me parece el poder hacer estos ejercicios de comparación de diálogo y de sistematización de las experiencias y los últimos punticos que había notado otra cosa que me parece clave y que vimos como ejemplo es el vínculo entre redes para promover una visión integral me pareció súper interesante por ejemplo el ejercicio en Tota en el que tienes una red de monitoreo de aves y otra de clima y entonces en realidad están trabajando dos redes de manera integral ese es uno de los retos más grandes que tenemos en los Andes como les decía tenemos redes de monitoreo de vegetación tenemos otras redes que monitorean clima otras redes que monitorean glaciares o agua pero el monitoreo integral todavía es una tarea pendiente y creo que las experiencias locales que vimos hoy están apuntando en la dirección correcta cuando se vinculan unas redes con otras la potencia de lo que aprendemos es mucho mayor después creo que también vimos que el uso de nuevas tecnologías es una tremenda oportunidad sobre todo las redes sociales los teléfonos celulares inteligentes en donde yo tomo una foto y la georreferencio la cuelgo inmediatamente la puedo compartir y creo que no hemos aprovechado en las redes de monitoreo continental suficientes quizás con la excepción de las de aves que creo que son un ejemplo de uso de nuevas tecnologías a nivel global inclusive en muchos otros casos esas oportunidades todavía no las estamos aprovechando y bueno y con lo que termino es que en todas estas experiencias vemos mucho la identidad local y veíamos ayer en todo el recorrido soy lago Tota somos lago Tota pero creo que no debemos olvidar que también somos andinos ok y que somos lago Tota en un contexto andino pero lo que nos trae a un lugar como este es que además de ser de Tota Tota queda en los Andes y eso le imprime una serie de características de retos comunes pero también de oportunidades comunes que debemos seguir aprovechando entonces bueno si soy del lago Tota pero también soy andino yo creo que eso es importante siempre tenerlo en la cabeza bueno muchas gracias gracias Luis Daniel muchas gracias bueno vamos a empezar con otra pequeña fase de lo que queremos hacer pero obviamente si nos gustaría tener un poco las preguntas que hemos tenido las reflexiones por favor vean las reflexiones como las hemos tenido en las presentaciones pero también la idea global que nos está dando Luis Daniel al respecto Yasmin quería pasarte la palabra para saber si podemos empezar desde lo virtual y creo que tenemos a una persona que quería compartir con nosotros tenemos una sorpresa para todas las dos audiencias Carlos Pomareda director de Condesan nos acompaña y esa es la maravilla de la tecnología quiere hacer un breve comentario bienvenido Carlos y luego con mucho gusto leemos las preguntas y comentarios de las y los participantes virtuales bienvenido Carlos muchas gracias Yasmin suerte de María y Andrés Felipe que pueden estar con ustedes personalmente yo solo los acompaño hoy en forma virtual y mañana no puedo estar lamentablemente pero antes de seguir en la siguiente sesión quiero hacer dos comentarios yo creo que las presentaciones y los comentarios que se acaban de emitir revelan que esto es efectivamente un gran aprendizaje y de parte de Condesan estamos muy orgullosos de este como uno de nuestros proyectos estrella de modo de que esas lecciones son sumamente valiosas pero me llevan a dos comentarios el primero es de que en los objetivos del proyecto y ustedes lo pueden leer en la hoja resumen que se ha presentado uno de los objetivos el tercero es tener incidencia en medidas de política y eso no es una tarea fácil pero hay que asegurarnos de que el proyecto cierra con propuestas específicas de medidas de política para hacer posible que este proyecto o que las acciones desarrolladas se continúen y se consolide mecanismos de financiamiento para los grupos eliminación de restricciones burocráticas transparencia en los procesos una serie de medidas que van a hacer posible que el esfuerzo desarrollado se continúe y el otro elemento que está en el tercer objetivo del taller como tal en el tercer objetivo del taller como tal es la discusión de las propuestas para el escalamiento creo que los comentarios hechos a raíz de las presentaciones ya han apuntado en varias formas pero ojalá acabemos el taller con un planteamiento específico sobre ambos aspectos sobre las medidas de política que se recomiendan que se den y si no podemos madurarla suficiente antes que cierre el proyecto tener una nueva conversación sobre ese tema y lo siguiente el tema del escalamiento pasar efectivamente de las experiencias locales a lo regional es una dimensión pero dentro de lo propiamente local es posible el escalamiento y la consolidación de modo que solo quería hacer esos dos comentarios creo que es una experiencia muy rica y no debemos perder la oportunidad del taller para abordar estos dos temas que están en los objetivos del proyecto y los objetivos del taller gracias muchísimas gracias Carlos vamos a tener muy presentes sus recomendaciones con mucho gusto hemos tenido unas reflexiones muy interesantes con mucho gusto voy a compartir mi pantalla ahora con ustedes para mostrar las preguntas que hemos recibido Malqui confirma me prefieres que lea las preguntas para las dos exposiciones o una por una no creo que podemos empezar con preguntas para Ángela muy bien entonces Ángela las siguientes preguntas para ti donde queda institucionalizada la currícula del programa formación de líderes frente al cambio climático y la segunda quien estará a cargo de las capacitaciones que se hicieron con mujeres una vez termine el proyecto y como se prevé financiarlas gracias gracias por las preguntas la primera la currícula de líderes ambientales está quedando en el gobierno departamental de Cochabamba que es un aliado estratégico y es con quien se ha desarrollado las capacitaciones justamente se ha hecho la currícula y cada una de las sesiones de capacitación se ha tenido el acompañamiento de técnicos de la gobernación que es a nivel del departamento de Cochabamba para justamente que ellos puedan dar continuidad a esta formación de líderes ambientales en Cochabamba desde la gobernación ¿no? ¿por qué la gobernación? porque tienen una llegada más amplia a todo el departamento que implican 47 municipios entonces hemos querido tener esa alianza para que ellos desde el próximo año ya tengan toda esa base de datos toda la logística y todo lo necesario para que ellos den continuidad a estas capacitaciones en lo que es la capacitación a mujeres bueno las organizaciones con las que hemos estado trabajando son organizaciones ya establecidas son organizaciones de mujeres establecidas que justamente dentro de lo que son los municipios se tiene aliados en lo que es ya municipios los técnicos municipales y también secretarías principalmente de la madre tierra donde junto a ellos principalmente en lo que es el municipio de Sacaba que es el área de acción donde más estamos teniendo incidencia se ha trabajado con ellos y se tiene ya conocimiento con ellos justamente para poder dar continuidad y por ejemplo darles un espacio para la la exposición de estos trabajos en instalaciones del municipio y poder junto a justamente a los municipios y a estas organizaciones que ya están conformadas de mujeres poder desarrollar y vincularlos a las capacitaciones que el municipio y también la otra organización que es la organización de mujeres bartolinas en cochabamba que es a nivel regional se están ya viendo la opción de que con ellas también se pueda hacer esa capacitación y va a ser una capacitación continua no solamente en este tema sino que al conocer la experiencia que hemos tenido con este grupo estos grupos de mujeres la organización de las bartolinas que es a nivel regional se ha contactado con nosotros para poder continuar y seguir fortaleciendo a estas organizaciones de mujeres voy a continuar con algunas preguntas que nos hicieron aquí presencialmente si les voy a pedir que midamos un poco el tiempo que lo hagamos rapidito las contestaciones a ver tenía aquí algunas dice la información fenológica levantada cómo puede orientar acciones de adaptación conservación y gestión te la dejo también por si quieres leerla de nuevo ok la fenología direccionada a las diferentes especies que nosotros estamos siguiendo en la cuenca del lago de total nos permite realizar tres cosas el primero el estado del uso del suelo en el que se encuentra la cuenca del lago de total segundo el estado de los ecosistemas en el tema de cobertura vegetal un ejemplo muy cortico cucarachero de pantano no vive si no está el junco él no va a avanzar ni al sistema de transición de alta montaña y no va a avanzar tampoco a los sistemas productivos tiene que vivir en juncal entonces es importante el estado de los de las coberturas vegetales y tercero las acciones de adaptación en la gestión es un AICA es un área de intervención para la conservación de las aves al tener una red tecnológica de aves me está permitiendo visibilizar aún más el territorio local regional nacional y ahora estamos aquí internacionalmente para la gestión en el fortalecimiento de las capacidades humanas instaladas su continuidad para la aprehensión de nuevas comunidades que quieran hacer parte de esta iniciativa y obviamente para la sostenibilidad y la adecuación de nuevos equipamentos en las áreas núcleo que están destinadas para el monitoreo gracias Lore Pau si tú puedes contestar esta dice ¿quién financió el monitoreo? ¿quién lo va a financiar luego del proyecto AICA? esas dos creo las puedes contestar bueno bueno inicialmente el proyecto AICA como les mencionamos llegó a fortalecer en realidad algunos procesos sobre todo en el tema de la red fenológica de aves o sea las personas ya estaban haciendo registros y ya realizaban el avistamiento y hacían varias jornadas de avistamiento pues en los diferentes espacios que hay para ello entonces en principio el proyecto AICA diseñó la red fenológica de monitoreo y pues financió la red igual con la red meteorológica y pues lo que generamos es un espacio participativo de talleres para capacitar a la comunidad para que logre hacer ese monitoreo y aquí nos preguntan que quién sería como los actores para mantener el monitoreo a largo plazo entonces Lore lo mencionó dentro del funcionamiento de las redes afortunadamente tenemos un grupo muy diverso de actores comunitarios donde hay organizaciones no gubernamentales que están trabajando dentro de la cuenca del lago de Tota son organizaciones locales por supuesto tienen un alcance y nuestra idea también fundamental es literalmente como posicionar esta idea también como una idea para entender un poco más esa relación frente a las aves y frente al clima pero por el momento tenemos la administración y la organización por parte de dos fundaciones importantes bueno una operadora de turismo que lo mencionamos allí Lore lo mencionó en el funcionamiento y también la fundación Incho Bricos que ellos han venido trabajando y pues gracias también a sus esfuerzos se ha podido hacer la declaración del lago de Tota como área de importancia para la conservación de aves fundamentalmente estamos trabajando así nuestra idea también es posicionar hemos estado conversando mucho con la autoridad ambiental con cuerpo boyacá con la gobernación con todos los actores locales por supuesto con el ministerio con el IDAM y con con de san también porque reconocemos que esta es una iniciativa local pero completamente de acuerdo con las reflexiones finales que debe apalancarse con estrategias regionales que le potencien esta información gracias paola una pregunta más tengo aquí después ya voy a dar paso también a algunas preguntas virtuales si tenemos qué tan factible ven incluir alertas de deforestación o reportes periódicos del estado de la cobertura vegetal que posteriormente se pueda cruzar con las redes de monitoreo de aves y meteorológico si es factible estamos trabajando de manera articulada con la autoridad ambiental en este caso Corpo Boyacá es importante reconocer que tenemos el páramo más uno de los páramos más complejos que hay aquí en el territorio que es Totabijagualma Mapacha de grandes extensiones estamos hablando de una amplia amplias hectáreas intervenidas no intervenidas en área de transición y otras totalmente pues deforestadas natural o antrópicamente que es en su mayoría por tanto es importantísimo estar articulado con la autoridad ambiental con el equipo de bomberos tenemos una una brigada de brigadistas forestales del equipo AICA 17 voluntarios que están próximos a articular con la comandante de bomberos del municipio de Aquitania para poder hacer frente a estas gestiones ocasionadas por incendios y obviamente establecer el sistema de alertas en aquellos espacios donde se ha llevado a cabo los incendios se han ocasionado deforestaciones sin el permiso de la autoridad en cuanto al aprovechamiento forestal y también articulado obviamente con nuestro centro de germinación donde ya tenemos nuestras especies propias del páramo para poderle dar respuesta a esta inicialmente leer un reporte una alerta y obviamente una ejecución para poder hacer una restauración asistida en aquellas áreas ese es como el sueño nuestro de todas las medidas de adaptación que dejamos ahí en territorio que las instituciones ya lo conocen Lore voy a leer unas preguntas adicionales que tengo para Ángela pero creo que Ana Caro me había pedido hacer un comentario muy muy cortito por favor sí solamente para complementar lo que decía Ángela con los AICA voluntarios como parte del programa de capacitación de líderes incluimos también el fortalecimiento en temas de comunicación y estamos ahorita haciendo una experimentación estamos trabajando con ellos en que investiguen cosas de su interés propio entonces por ejemplo y para producir un artículo que vamos a intentar difundir de manera amplia entonces por ejemplo estamos trabajando con uno con un grupo sobre la posibilidad de hacer temas de cosecha de agua en uno de los barrios en donde hay mayor escasez estamos trabajando con otro en cómo aportar desde la ciudadanía los problemas del botadero de desechos sólidos local y con otros porque es importante conservar los relictos de bosque en la parte alta del tunari entonces lo que pretendemos con esto es que ellos se involucren con su propio entorno desde temáticas que les sean de un interés particular y hasta aquí creo que hemos también les conseguimos entrevistas en la radio cuando ya tengan sus investigaciones ellos van a hablar de lo que han investigado entonces creo que está muy vinculado el tema del liderazgo ambiental con el tema de comunicación y eso hemos complementado también con el programa de formación de líderes listo Ángela entonces te hago dos preguntas que tengo aquí qué posibilidad hay de realizar talleres y o capacitaciones para la comunidad que permita fortalecer algunas iniciativas que ya están en curso en Colombia esto con respecto al manejo del material de reciclaje esa es la una y la otra se la hago de una vez para que las respondas rápida también por favor qué mensaje se quiere comunicar con el sociodrama qué impacto tuvo y si se realizaron o no replicas muy bien la primera que bueno sí creo que siempre estamos abiertos a esa posibilidad realizar las capacitaciones porque definitivamente cuando hay interés y bueno creo que es la política que tengo personal personalmente como bióloga como profesional que siempre que alguien me pida la opción de capacitar o sea de transmitir ese conocimiento el poco conocimiento que puedo dar pues yo lo yo lo puedo transmitir ahora como AICA Bolivia pues y personalmente en la época de pandemia hemos estado desarrollando capacitaciones justamente en la reducción del uso de bolsas plásticas en la transformación de poleras polerones en bolsas de forma virtual que hay esa opción y que ya en todo lo que ha sido la primera época de la pandemia he estado justamente a grupos de voluntariado que ya tenía establecidos y que hemos podido llegar también a diferentes países a través de la virtualidad entonces sí pienso que es posible de esta forma si no hay opción bueno definitivamente la pandemia nos ha nos ha abierto los ojos y la posibilidad de que también la parte virtual es una buena opción y en este tema yo ya tengo la experiencia de dar talleres relacionados a esto del uso adecuado y la gestión adecuada de residuos sólidos de forma virtual la otra pregunta ¿cuál era? perdón Mikey ¿qué mensaje se quiere comunicar con el sociodrama? ah bueno en el mensaje que hemos querido comunicar con el sociodrama es principalmente las acciones de adaptación al cambio climático que podemos desarrollar desde el lugar donde estamos principalmente en este caso los niños desde la escuela pero bueno en lo que es el sociodrama se muestra primero el contexto de lo que es la problemática del cambio climático tenemos ahí un personaje que es Gaia que es la madre tierra que se queja de lo que le está pasando y los otros acuáhéroes van contando al público cada una de las dolencias que sufre Gaia que sufre Gaia en lo que es el mal manejo de residuos sólidos en lo que es la quema de bosques en lo que es la generación de gases de efecto invernadero y principalmente acciones que podemos desarrollar o las acciones que estamos desarrollando en casa por ejemplo la mala gestión de la energía la mala gestión del agua electrodomésticos conectados entonces ahí hay otro personaje que es Urusi que es la gotita de agua que menciona que sin agua y que principalmente el agua es el que tiene y que enfrenta el mayor impacto por el cambio climático y que nadie puede vivir sin agua entonces ahí se muestra el efecto del cambio climático sobre el agua en exceso inundaciones y cuando no hay lluvia calor por ejemplo y la sequía entonces ahí mostramos lo que es el libro que es Acua Héroes luchando por la adaptación al cambio climático que hemos hecho un libro grande para que cada uno de los personajes indican justamente qué acciones de adaptación al cambio climático se pueden desarrollar desde casa para que los niños puedan aprender esas acciones entonces cada uno en el sociodrama cada uno de los Acua Héroes va explicando por ejemplo uno de los Acua Héroes pasa con una bolsa plástica con productos y se le acerca otra de los Acua Héroes y le dice no ya no utilices bolsas plásticas mejor utiliza bolsa de tela y cambian el producto de la bolsa de plástico a la bolsa de tela entonces son ejemplos de acciones de adaptación al cambio climático que cada uno de nosotros podemos ir desarrollando Ángela muchas gracias de la bolsa de la bolsa de la bolsa Gracias por ver el video.